¡Hey amigos de canal! ¿Qué pasa? ¡Un nuevo vídeo! Y vamos a dar una cosita para lo que vea todo el mundo poquito a poco ir montándolo, porque ya que dije que iba a montar otro acuario, al final me iba a quedar con este, pero vamos a montar otro nano pequeño para que todo el mundo vea cómo se monta, poquito a poco, el ciclado, el aquascapping y todo. Un acuario nano de una urna que he comprado, vale, ahora os hablo todo de ello y primero vamos a ver este tal y como va. Bueno, pues como podéis ver para la cosita bien, estamos metiendo poquito a poco más cositas, como por ejemplo, a ver, esta eufile de aquí, que se la compramos a Jose, de la trinchera Riff, la verdad que muy bien hasta el momento, después tenemos la verde esta que ya tenemos de antes y esta colón de aquí que también de antes. De aquí, señalar, este que está enorme, el Bones, a ver si hay que llamar, que está enorme enorme enorme, la sin harina le da la vuelta en el que digamos que estaba de frente, lo intenta de colocar de plano de suelo, a ver si se acopla bien. Una cosita que mostré yo, por ejemplo, ayer en mi Instagram, es de los parejillos de pércula que tengo, de que mirad, ahí de aquí, lo que hay es justo aquí debajo, ahí está la puesta. Se ha conseguido la puesta de los pércula, ahí lo veis el macho que la está protegiendo, de momento no la voy a sacar, la voy a dejar ahí, se irá con el agua, se la comerán otros peces, lo que sea. Ya más adelante me lo pensaré, pero ahora mismo tengo el proyecto del que acabo de hablar ahora mismo y después también un pequeño poludario y voy a estar leído con una cosa y con otra. Pero fijaros la puesta de los pércula, una auténtica pasada, parece que le ha gustado mucho o bastante el sitio ese, ahí un poco más grande, echa la hembra, y ahí el leito la han puesto. Quieren estos fondos de aquí un poco tocados, la verdad, pero bueno, después lo que son las ofilias están van bien, esta amarilla, esta de aquí, esta igualmente también, esta naranjota que se va abriendo poquito a poco. Bueno, que esta ofilia, la mayoría de ellas, por no decir casi todas, se van ahí todos a un mismo sitio, y es al acuario de ese rizo. Y bueno, ¿qué tenemos otra vez por aquí arriba que vamos a volver otra vez de nuevo? Pues claro, las parancoras. Vamos a llenar toda esta roca de parancoras, toda esta esquinita de aquí, toda esta roca por completo. Lo vamos a llenar de parancoras, como lo teníamos antiguamente. Al igual que aquí, o como ya he enseñado, la casula flamención. ¿Qué voy a poner aquí cuando quite esto? Pues quiero poner acantastrear. Quiero intentar de ponerlo, pero con mucho cuidado y mucho ojo, porque la anemona está, el pólipo lo lanza súper largo y puede quemar todo lo que hay aquí. O lo mismo pongo colonia de Soantu, porque no me importa tanto que se queme por la anemona. Que creo que es lo que más le puede aguantar. Después, por lo demás. Fijaros cómo está esta confusa. Está tremendísima. Esta confusa la traemos de nuestro compañero Juanma, de Sevilla. Ya todo el mundo lo conocéis, de Acuario y más. Nuestro compi Juanma. Y la verdad que no va tirando muy bien. Tocayo, tengo que decirlo. Después tenemos aquí la Babelgun también, que está muy bien con el crecimiento, que esta también nos la traímos de él. Aquí, por otro lado, tenemos esta Milepora, que está tremenda, cada vez más grande. Está sacando punta por todo sitio. Completamente por todo sitio. Los apagones, ahí lo podéis ver. Están todos muy bien. Hay un pequeño cardumen de 6, como ya conté en el otro vídeo. La Montibro por aquí muy bien. La Picasso también muy bien. Al fondo otra Milepora. La digitala roja también está ahí. La verde ahí también con el... O ahí lo diré o no. Con el con flama. Ahí está. Y como podéis ver ahora mismo en el vídeo, al lado de la acrópora, veis los pedazos de Aitasia que tenemos. Ahí detrás también. Por todo sitio. Aquí atrás, mira también si la apagó. Ahí está la Aitasia que tengo. Tengo un montón de Aitasia. No logro quitarla. La Aitasia aquí, la verdad que... Sí, las quita en el momento, pero después parece que se multiplican por más. Entonces, ¿qué otra acción voy a tener? Pues, ya está pedido. Nos tienen que mandar de cola al mar. Mañana mismo nos llega un chelmo. No sé qué tal se va a adaptar al acuario porque el gema, el jefecito, espero que no le dé mucha caña. Aquí he comprado también una paredera, digamos, de aquel matación. Lo meteremos aquí en principio un par de horas, tres o cuatro, o lo que sea, o lo que haga falta, vaya. Para que el gema vea que es inofensivo, que no se van a hacer nada, completamente. Pero bueno, esto es mañana, que llega tanto el chelmo como un erizo. Vale, tío el glóbulus, pero no es ese. No me acuerdo exactamente del nombre. A ver si lo digo en el próximo vídeo. O lo mismo, mañana también hago un vídeo de cómo meto el chelmo y cómo meto también lo que es el erizo. Ya lo voy y ya os digo el nombre y todo. Por lo demás, está todo bien. Ya vamos a ir recuperando piezas poquito a poco. Una cosa mala que ha sucedido, por ejemplo, es el chrisus. Me lo he encontrado esta mañana muerto. La verdad que es un pez que no entiendo qué pasa con él. Ningún pez lo atoxica, ningún pez le hace nada. Pero todas las mañanas cuando se levanta o sale de la arena, siempre sale con heridas. No sé si es que tendrá algún tipo de gusano o algo que le meta caña por las noches en la arena o algo que tiene yo en la arena o el sustrato que hace que no se levante bien. Y hoy me lo he encontrado ya tieso. Y nada, no hay manera de que los chrisus no tienen energía en el acuario. Un pez que viene muy bien por todo lo que come y mantiene el acuario limpio de de todo, de estos pequeños bichitos que se va encontrando. Planaria y demás y eso. Pero bueno, nada. Más adelante no sé si lo volveré a intentar. Yo creo que ya el tercero que tengo. Nada, no hay manera. No sé, no sé ya qué haré con ellos. Después también tuvimos otro labio también, también que me saltó. Yo los labios no sé qué están pasando últimamente conmigo. Me tiro mucho tiempo con ellos. De repente uno salta o yo qué sé. Ya recordad que os dije que tenía esto. No me fío mucho del último labio que metí. Tengo esto, como veis. Y aparte puse el janguar encima. Pues me lo encontré encima de mi janguar. Digo, no sé. Más cosas no le puedo poner para que no salte. Entonces, yo ya no sé qué más... No sé qué más hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Vamos, para acertar, para que la vida no me salte. Pero vamos, por lo demás... Ya os digo. Tal y como lo podéis ver, esta estructura de aquí, hemos puesto tres bases. A esperar a que coja color porque ahí no están blancas. ¿Qué vamos a poner ahí? No lo sé, la verdad. Creo que a lo mejor voy a subir la gorgonia, como se ha visto. Me explica mucho la gorgonia. Y esta gorgonia que tenemos aquí detrás, seguramente la suba mejor. La ponga ahí arriba. No sé, seguro. O no sé, ya veré. O si no, también he pensado poner la Cantastre ahí, que me gustaría tener un jardincito. Porque, como ya os he comentado antes, creo que aquí, creo que la limona la quemaría. Y me dolería más que me quemara una Cantastre a Cinchula, una Rainbow o algo, que... Que los Swantus, claro. Que los Swantus, que ya no puedo... Son más fáciles de conseguir unos cinchulillos y eso. Y así que, no sé. A ver qué hacemos. Ya está. Pues, simplemente... Por aquí con estos coloritos van muy bien. Lo blando va bien, claro, cómo no. Bueno, la Nacrópora está tremenda. Eh... Ahí lo veis. Carco verde, que no es más claro de dónde lo voy a poner. Quizá lo voy a dejar en ese sitio, porque creo que damos un contraste. Lo sacaré más adelante y lo pondré... Lo dejaré ahí. El otro blanco que teníamos, ya lo sacamos, lo vendimos. Tenemos que quejar el grande que tenemos también, que es ya enorme, que está en la cora de Firriz. Y ya traeré para acá otra muda y la pondremos por aquí también. Y bueno, dejadme ya este de lado y vamos a hablar del otro proyecto que hablo al principio del vídeo. Si os fijáis, mantengo la mesa del otro. Sí, soy muy tonto. El otro está guardado, de noventa y tantos litros. Y para este mini proyecto así de cuarentena, como tenía al principio, que siempre, como os voy a comentar, que es muy importante terminar con el de cuarentena. No quiero utilizar el otro. Quiero poner uno de fácil mantenimiento, de bajo coste a la hora de montarlo y es lo que voy a hacer. Aquí, como podéis ver, tengo la arena, que se da arena negra, sustrato negro, como lo queréis llamar. Esta es una urna que compré que me costó 54 euros. Lo vamos a hacer muy fácil, lo vamos a explicar todo poco a poco, no sé si hacerle unos capítulos. Todo esto, el que él montarlo es porque un suscriptor, pues ya dijo también en su día, que quería, que él iba a montar uno y que le iba a venir muy bien. Pues entonces, vamos a meternos y vamos a hacer unos simples, de bajo coste, de todo. El aquascaping tengo ahí roca, nos la apañaremos como podamos. Los mostraré todo, como hago el aquascaping, como introdujo la arena, como lo lleno, como todo. Entonces, la luz que le ponemos, que buscaremos una china, porque ya les digo que esto tiene que ser a bajo coste. Los vamos a dejar ahí porque, como os digo, ya tengo muchos proyectos que tengo. Como ya sería como este de aquí, tanto como este de aquí. Que aquí montaremos un paludario también como teníamos antes. Así que nos vamos a llenar de trabajo este invierno. Y poquito más, lo digo. Lo que he dicho, es un nuevo proyecto. Con este continuamos lo mismo, que os digo, tenemos peces grandes. Ya me arrepiento muchísimo, esto se va casi tal y como está. Iremos metiendo cosas nuevas, los peces se van a quedar. No me convencía vender los peces cuando tenía pensamiento de quitarlos. Y lo dicho, seguimos para adelante con todo. Y esperemos que os vaya gustando. Que me comentáis. Tengo pendiente hacer un vídeo también de un suscriptor hablando de mi Zoom. Que es cada vez más simple, porque he quitado el reactor de antifosfato y carbón activo. Lo mostraré en un siguiente vídeo, que será el siguiente, para otros suscriptores también que me comentó. Y poquito más. Dejo en este vídeo y en el siguiente que hablaré del Zoom. Que me pongáis, si preferís que haga el otro por capítulo. O que hable en un mismo vídeo, que haga por ejemplo de este, lo que voy haciendo en el otro. O que lo vaya separando. De como es el montaje de uno y que no tenga nada que ver con este. Que creo que también a lo mejor así viene a las que estéis empezando. Lo que queréis montar unos varios como nuevos. De bajo coste, porque simplemente os han picado. Pues se podría hacer. Lo dicho. Ya dejamos el vídeo por aquí, que se va a hacer muy largo. Muy contento por la apuesta de los payasillos. De los pérculas. Que también están de lujo. Más adelante ya veremos si los reproducimos o no. Que tenemos a nuestro buen amigo Gio. Que es una máquina reproduciendo peces payazos. También estamos mirando si a ver me pongo con... Criando yo fitoplaston propio. También con Gio. Que es la máquina. Tanto reproduciendo fitoplaston como con los payasos. Podéis ver los canales que sigo. Uno de ellos es Gio. No recuerdo bien como era su canal ahora. Pero seguidlo sin duda. Que si queréis tener un criadero de peces payazos. Como saca la cría delante. Como hacer fitoplaston y todo. Es la máquina. Es un tío que lo tiene todo muy ordenado. Lo explica todo muy bien. Y podré aprender mucho sobre él. Lo dicho. Nos vemos en la siguiente. Y hasta el próximo vídeo. Que espero que sea mañana hablando de mi Zoom. Bye bye.